¡Suscríbete! 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 Otra jornada para vivir Otro escenario para sentir No te lo pierdas, síguelo, alza tu canto con la afición Sábado, fútbolero Liga MX Sábado, fútbolero Por tu DN Vive tu liga entera Sábado, fútbolero Siente, tu liga llega Tu liga llega Vive tu liga entera Sábado, fútbolero Sueña, tu liga llega Sábado, fútbolero Por tu DN Sábado, fútbolero Sábado, fútbolero Sábado, fútbolero